¡Aprendo en casa! ¡Vacaciones! Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Fabi, pasa! ¡Guau! Tu cómic está quedando increíble. ¿En serio? Sí, ya quiero leerlo. Me da mucha curiosidad. Es increíble cómo la historia de Super Loro se ha ido formando poco a poco. ¡Es verdad! Y pensar que al inicio del verano solo teníamos algunas ideas. Es cierto. ¿Sabes? He estado pensando en algo, Fabi. ¿En qué? No. No, no me digas. No me digas, no me digas. ¿En ensala de frutas? No. Aunque más tarde no sería una mala idea. Estaba pensando en que hoy podríamos aprender a darle un toque especial a nuestro cómic. ¿Un toque especial? Sí. Así es. Como aprendimos a darle movimiento a las imágenes de cada viñeta, creo que debe de haber algo que les dé ese toque especial a nuestras historias. Es verdad. Pero, ¿cuál sería ese toque? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Pero lo podemos averiguar si lo decimos a la cuenta de tres. Está bien. Uno, dos, tres. ¡Color! Ray, hacemos un gran equipo. Pero, ¿por qué dijiste color? Porque me acordé de todos los cómics que hemos conocido. Y me di cuenta de que los colores ayudan a hacer de que las imágenes se sientan más vivas. ¿Y tú por qué dijiste el color? Bueno, yo pensé eso porque el color ayuda a contar la historia y saber dónde se desarrolla. Fabiana, creo que somos unos expertos del cómic. Y mira, ya llegaron nuestras y nuestros invitados. Entonces, el momento es perfecto para ir a nuestro... ¡Espacio Creativo! ¡Acompáñenos! ¡Vamos! 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 ya estamos listos para empezar el reto de hoy será explorar el color en nuestros cómics cuál es tu color favorito ray mi color favorito es el verde el mío también el verde y el violeta son mis dos colores favoritos pero cómo se escogen los colores que vamos a usar en nuestro cómic esa es una muy buena pregunta quizá depende de lo que queremos contar o de las características que tiene nuestro personaje por ejemplo me imagino que super loro tienen mucho verde en su ropa porque viene del amazonas es verdad y a fabi me lo imagino con colores violeta y gris porque así puede camuflarse por la ciudad qué otras preguntas son importantes que nos hagamos antes de pintar existirán técnicas especiales para hacerlo creo que esas preguntas se las podemos hacer a alguien que conozco de verdad sí y de pasadita nos puede ayudar a cumplir el reto de hoy te parece si lo presenta ray y esta es una gran idea vamos a conocerlo mi nombre es luis morocho y me dedico a hacer historietas de manera profesional desde muy pequeño en realidad desde que aprendí a leer en la casa siempre había cómics estamos hablando de pues cinco o seis años no siempre había por ejemplo mafalda asterix que son cómics no no clásicos digámoslo así luego llegan los superhéroes llega el hombre araña llega superman todo esto y a partir de ahí empecé a hacer ya una búsqueda personal entonces luego de terminar bellas artes quería dedicarme a contar historias que es de lo que se trata el cómic y ahí creé un personaje que se llama el guachimán que es un superhéroe peruano basado un poco en la experiencia que tienen los migrantes frente a lima no esta ciudad tan grande tan bonita pero a la vez tan poderosa tan fuerte para la gente que llega desde otros lados ya sé hagamos una videollamada con luis hola luis gracias por acompañarnos nuevamente estamos muy entusiasmadas y entusiasmados por volver a hablar contigo gracias ray gracias fabiana estoy muy feliz de conocer su estudio creativo y tenemos muchas preguntas me parece muy bien estoy aquí para responder todas sus dudas pero déjenme adivinar se trata sobre el color sí como lo supiste porque es un tema muy importante para el cómic existen teorías que nos pueden ayudar sobre el uso del color de la luz la sombra y el círculo cromático que es todo eso no te preocupes ray lo vamos a explorar hoy juntas y juntos necesitaremos cosas especiales para hoy no necesariamente podemos seguir usando los elementos que veníamos utilizando para pintar como colores crayones témperas o plumones pero también les quiero enseñar cómo lo hacemos empleando la tecnología guau podemos usar la tecnología para pintar un cómic ya quiero saber cómo hacerlo seguro que es un lápiz de robot que pinta todo de color que uno quiere no exactamente pero algo cerca entonces qué les parece si nos proponemos que el reto de hoy sea pintar nuestra propia página de cómic usando los materiales que exploraremos hoy muy buena idea yo creo que hay algo que nos puede ayudar como que ray antes de aprender cómo se usa el color porque no les preguntas algunas y algunos amigos su opinión sobre el tema extraordinario tengo mucha curiosidad por sus respuestas entonces vamos a escucharlas los colores que presentan los cómics cumplen con la función de llamar la atención del lector pero también de ayudar a la narración de la historia como en muchas situaciones de la vida cotidiana los colores representan sentimientos y en los cómics suelen pasar lo mismo por ejemplo se ven colores relacionados con la trama que esté desarrollando esto para causar un mayor impacto el cómic está obligado a contar cosas no sólo que éstas se vean con claridad es por ello que la armazón del dibujo la construcción de páginas y textos son fundamentales pero si a todo ello no se le agrega un adecuado color narrativo el resultado queda romo y por lo tanto se reduciría el agrado de lectura visual que ofrece un cómic cuantas respuestas interesantes hasta ahora no había pensado en importante que es el color para contar una historia lo es miremos con atención el mundo que nos rodea qué es lo que vemos mucho color exacto el color es parte importante de nuestra vida están los colores del atardecer de los árboles en el verano el color del cielo que nos acompaña en nuestro día a día luis y qué es lo principal que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con colores debemos tener en cuenta la luz y la sombra son fundamentales en nuestra vida diaria así como los diferentes pigmentos que nos rodean y cómo se utiliza en la luz y la sombra en un cómic se utilizan para dar la sensación de volumen en el dibujo y la pintura la luz y la sombra muestran la forma de los cuerpos además la sombra puede ayudar a remarcar el volumen del objeto que estamos viendo como en este ejemplo tienes razón la luz y la sombra permiten que los objetos se definan mejor otra cosa que debemos tener en cuenta es la teoría del color para esto les voy a enseñar un círculo cromático veámoslo con atención guau qué bonito y para qué sirve un círculo cromático también conocido como rueda de colores este círculo es una representación gráfica ordenada y circular de los colores visibles por el ojo humano es verdad hay muchos colores para escoger en el círculo los colores están organizados de acuerdo a su matiz o tono tengo una teoría cuál creo que el círculo cromático nos ayuda a entender cómo funciona la mezcla de colores esa es una gran deducción fabiana exactamente para eso sirve el círculo cromático nos permite ver cómo funcionan las mezclas de colores así tenemos una gran guía para trabajar cuántas cosas hemos aprendido sobre el color la luz y la sombra pero aún sigo con la duda de cómo empezamos tengo una idea que les parece si vamos pensando en los colores que dominarán en nuestro cómic me parece una buena idea podemos comenzar escogiendo algunos si tomemos un tiempo y cuando volvamos empezamos a crear gran idea ya volvemos conoce identicole el portal web con la información más importante de todos los colegios del perú y todo lo que necesita saber sobre la matrícula escolar identicole te permite buscar con nombre ubicación todos los colegios públicos y privados del país también te ayuda a comparar características de hasta cuatro colegios a la vez como ubicación servicio educativo infraestructura y logros de aprendizaje además en identicole podrás encontrar información sobre cómo usar identicole el proceso de matrícula la reglamentación de los colegios privados cómo acreditar la trayectoria educativa del estudiante por último en identicole podrá registrar consultas reclamos sobre el servicio educativo y reportar colegios no autorizados por el minedo conoce más ingresando identicole ya estamos listas y listos para crear me sirvió mucho todo lo que nos has enseñado luís qué bueno ahora que ya sabemos cuán importantes son los colores en el mundo del cómic que sería lo siguiente que tenemos que aprender antes de ir a lo siguiente pensé en que podía compartir con ustedes algunos datos que puedan inspirarlos esa es una gran idea este es uno de mis momentos favoritos entonces vamos a compartir unos buenos datos ¿Sabían que existe un superhéroe en Iquitos? Este dato me puede servir porque super loro es un héroe de la selva entonces debes conocerlo su nombre es Sanango un hombre de un pueblo originario de la selva con virtudes sobrehumanas y es un cómic creado por los artistas Rolly Riva y Jaime Choclote y con textos de Nelson Mori ¿Y hay cómics en otras regiones del Perú? Claro que sí ¿Sabías que también hay un movimiento en el mundo del cómic muy importante en Cusco ciudad que fue capital del imperio incaico? Sí, Coscomic es un grupo de artistas cusqueños fundado el 3 de noviembre del 2012 este grupo está dedicado a difundir el cómic como expresión artística ¡Qué gran iniciativa! En Coscomic se elaboran cómics e historias con el arte de la narrativa gráfica y también se fomenta la lectura en ciudadanos cusqueños de una manera muy entretenida y eficiente se revalora la historia ancestral milenaria y también actual ¡Guau! el cómic se encuentra en todas partes del Perú Así es como en Pucalpa donde existe Ahab hijo del diablo sus autores son Christian Hoffman Paul Cerruche y Benny Ríos Esto demuestra que en el Perú todas y todos somos creativos aunque esperen denme una pregunta ¿Hay mujeres historietistas en el Perú? Claro que sí en los dos géneros hay representantes de este gran movimiento que es el cómic por ejemplo está Brenda Román y está Sheila Alvarado también Ya tengo muchas ganas de comenzar a crear Pues empecemos Muy bien manos a la obra Antes de empezar debemos asegurarnos de que contemos con todo lo necesario para dibujar Primero debemos ubicarnos en un espacio donde podamos trabajar Lo más importante es que sea un lugar donde podamos concentrarnos y dejarnos llevar por nuestra creatividad ¿Qué tal si repasamos qué materiales necesitamos para trabajar? Esa es una buena idea Además no olvidemos que necesitamos utilizar materiales que tenemos en casa Necesitamos un lápiz y un borrador para hacer nuestro boceto También un lapicero o plumón para marcar lo que quedará de nuestro dibujo O como dicen los expertos del cómic En tinta Y no nos olvidemos de un material esencial para el dibujo El papel Y lo mejor es que este papel será reciclado Por ejemplo podemos usar hojas que ya están escritas o dibujadas por un lado Así usamos la cara libre para nuestro trabajo O un cuaderno que tenga todavía hojas en blanco Así lo podemos aprovechar al máximo Luego podemos utilizar lápices de colores, crayones, témperas o acuarelas Para poder pintar nuestro cómic Ahora es importante cuidarnos y cuidar el espacio y los materiales que utilizaremos Debemos tapar los plumones para no mancharnos y no se sequen Utilicemos ropa que ya casi no usamos o que podamos asociar Lo importante es cuidar nuestro espacio, nuestra ropa y nuestro trabajo Y no se olviden de que antes de empezar y luego de terminar nuestro trabajo Debemos lavarnos las manos Es verdad Creo que ya estamos listos ¡Empecemos! Ahora conoceremos cómo se agrega el color a los personajes Pero primero hablaremos de los colores en general Como estos Para pintar con colores hay que tratar de hacerlo de manera constante y pareja Para que quede lo mejor posible Un truco que aprendí en el colegio es pintar en el mismo sentido Para que el color se asiente bien en el papel Así es Fabiana Una vez hecho esto Con un color más oscuro Y teniendo en cuenta el círculo cromático Pintamos un lado para darle la sensación de sombra Es verdad Le da más forma Y se ve increíble Luis, ¿y si quiero trabajar con témperas o acuarelas? Tenemos que tener en cuenta que desde el color claro hacia el color oscuro Mezclaremos con agua e iremos poniendo poco a poco el color en cada elemento ¡Gracias! 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 Veamos qué materiales usaremos para pintar y manos a la obra ¡Gracias! 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 Hoy hemos aprendido mucho Aprendimos a usar los colores para darles vida a nuestros personajes y dibujos Y aplicar la luz y la sombra para darles más realidad a nuestras creaciones Qué lindo ha sido este verano, quiero seguir creando Y seguir contando aventuras de nuestros personajes Todo lo que hemos aprendido también ha sido gracias a su ayuda Es verdad, sin ustedes no hubiésemos podido inspirarnos a crear Sigamos dibujando Sigamos contando historias Sigamos haciendo historietas Hasta pronto Y recuerda, si quieres hacer algo y tienes roche, solo hazlo Aunque sea con roche Gracias, hasta la próxima Siempre con el pueblo Gobierno del Perú